... Cuarto y último segmento en primera plana televisión con el licenciado Guillermo Colmenares, director ejecutivo de Fundaseamos. Fundaseamos, una institución, una organización, una fundación que fue creada para ayudar a tenderle la mano a las personas con trastornos autistas. Este último segmento lo habíamos dejado. Por cierto, este suéter va así. En los tres primeros segmentos no me había puesto tan elegante así. Entonces ya me puse el suéter como es porque lo estoy estrenando. Habíamos dejado este segmento para hablar de la fundación como tal, cómo llegar a la fundación, cómo comunicarse, las posibilidades de que esta fundación tenga una especie de sucursal aquí en Guanare que atiende el Cono Sur. Bueno, pero, y la conferencia por supuesto, nos quedó pendiente en el tercer segmento el papel que juega el gobierno aquí. Ya hablamos de que el gobierno o el Estado tiene educación especial para niños, tiene maestras especializados. Aquí, ¿qué papel juega en los niños autistas el Estado venezolano? Bueno, de hecho, recientemente se aprobó la ley para la atención integral a las personas con autismo, en la cual nosotros como Fundaseamos participamos activamente en esa discusión de la ley. La ley, ahorita estamos en el proceso de puesta en marcha y ejercicio total de la misma. Estamos trabajando conjuntamente con lo que es el CONAPDIS para el tema de la emisión de los certificados de discapacidad para que también esta población haga uso de todas las prerrogativas que les otorga esta ley y la conozcan sobre todo. Hay una serie de elementos que, mira, las mismas instancias del Estado o del gobierno no conocen la magnitud de los deberes que tienen ante la ley de atención de personas con discapacidad y la ley de autismo. Entonces, parte de eso son oportunidades. ¿Una ley de autismo especial? Sí, la ley de atención integral para personas con autismo. No, ahí no entra más nadie. Solamente con autismo. Y eso viene a complementar, de alguna manera, la ley de personas con discapacidad, que es la de CONAPDIS. Entonces, todos estos elementos nos hacen ver que allí hay unas oportunidades que, como Fundaceamos procura, oportunidades, bien sean las que existan o las que nosotros podamos crear y ponérselas a disposición a las personas, a las familias que tengan personas en condición autista. Entonces, tenemos también a CAIPA. Aquí en Guanare, tenemos entendido que funciona de manera muy adecuada CAIPA. Ellos han hecho comunicación con nosotros. ¿CAIPA es? Entonces, CAIPA es Comisión para la Atención Integral de las Personas con Autismo. Ellos tienen unas entidades que brindan el apoyo a las personas con autismo, oportunidades. Entonces, ahí nosotros lo vemos como aliados de nuestro objetivo. ¿Ese sería una oficina que depende de la gobernación? No, CAIPA es una organización nacional. Una organización nacional. Pero bueno. Sería interesante saber... Exacto. Ahorita realmente no recuerdo el nombre de la persona que lo representa. Si funciona o dónde funciona. Usted dice que funciona. Sí. Por la vía de comunicarse con Fundaceamos, nosotros podemos orientarle todas estas oportunidades. ¿Ustedes no han tenido contacto aquí en Guanare para crear una organización similar a la gente? Una sucursal. No, efectivamente no lo hemos tenido porque, como le digo, nuestra intención no es tener una hegemonía en el tema del autismo, ni mucho menos, sino ser una plataforma donde se identifiquen oportunidades, bien sea propiamente desarrolladas por nosotros o cualquier otra entidad que las brinde, nosotros conocerlas y hacer que formen parte de nuestro registro y ofrecérselas. Si nos llaman, bien sea de Ciudad Bolívar, conocer de Ciudad Bolívar quién trabaja con el autismo y nosotros recomendarle, mira, allá puede ir a tal sitio, a tal sitio. ¿Por qué? Porque viene a raíz de lograr que las personas no vivan lo que vivimos nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros, mi esposa y mi persona, mi esposa, por cierto, es la presidenta de Fundaceamos, ella se llama Damaris Meléndez, ingeniero Damaris Meléndez. Nosotros dimos muchas vueltas con nuestra hija, buscando quién nos ayudaba. En ese entonces aquí en Portuguesa nadie conocía nada del autismo, le estoy hablando de, ella tenía cinco años, mi niña, le estoy hablando de nueve años atrás. Es decir, si a ver, vamos, en estos nueve, diez años ha evolucionado bastante el conocimiento de este tema. Y con nuestro trabajo, nosotros pretendemos que cada día sea más sólido ese conocimiento y que la gente no pierda tiempo, porque la atención integral, la atención oportuna, es una de las primeras estrategias para ayudar bien a las personas. A lo que nos están viendo en este momento, es interesante lo que usted dice de la fundación. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, pueden comunicarse a través del WhatsApp al número 0414-557-8764. 0414-557-8764. Y a través de nuestro Instagram, mensaje directo a arroba fundaseamosbzla, es fundaseamos con C. Y también al Twitter, hoy se conoce como XOX, ahí escriben al arroba fundaseamos. Y el que quiera ir a Carigua, ¿dónde va? El que quiera ir a Carigua, nosotros estamos ubicados en la urbanización Bellas Artes, frente al complejo deportivo de Los Cortijos. ¿Una oficina tienen ahí? Ahí tenemos una sede, una casa modesta, donde hacemos nuestras actividades. Regularmente, los días viernes en la tarde, es que estamos activos con la terapia de arte, porque hasta hace un mes veníamos estando activos todos los días con la escuela de música, donde niños con condición y niños sin condición participaban en el aprendizaje de cuatro guitarras y piano. Pero actualmente, el profesor, que es el profesor Fernando Colmenares, él está en unas operaciones propias de su ejercicio musical y bueno, está en suspenso en la escuela. Bueno, una actividad que ustedes van a realizar a finales de noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. Tenemos fecha 23 de noviembre para la tercera conferencia, Vivir con Autismo, Atenciones Necesarias para un Desarrollo Integral. Ahí vamos a hablar del tratamiento biomédico, que de verdad es una piedra angular para transformar el tema de los signos del autismo y ayudar a que su hijo o hija tenga una mejor convivencia, un mejor desenvolvimiento, un mejor aprovechamiento de la terapia. ¿Quiénes pueden ir a esa conferencia? En esa conferencia pueden ir todas las personas que tienen familiares con autismo o sin él. Interesados en el tema. Interesados en el tema. También profesionales para que se actualicen y nos ayuden a difundir estos esquemas de tratamiento biomédico. ¿Hay que pagar ahí? Estamos solicitando una colaboración de 5 dólares para el tema de la logística. Eso va a ser en las instalaciones del Salón de Fiestas Portuguesa, donde ellos regularmente nos apoyan. Ya hemos hecho dos conferencias en ese salón y de verdad que es dignificante, porque la atención que recibimos ahí es muy adecuada para lo que queremos hacer. Bueno, eso va a ser el 23 de noviembre. Licenciado, nos queda un minuto. Se lo voy a dejar a usted para que por esta cámara presente el mensaje final. Bueno, como... Final por ahora. Bueno, sí. Como mensaje final es, tengan en cuenta, aprecien mucho el desenvolvimiento de sus niños y niñas. Tomen en cuenta los primeros mil días de intervención. Son necesarios para disminuir de manera brutal, excelente, los signos del autismo. Y sobre todo, dense la oportunidad de incluir a sus niños. Sin ningún tipo de pena ni vergüenza. El autismo no es un castigo. El autismo es una condición que cuando llega a la familia es para vivir siempre con ella. Y no conocemos ningún padre o madre que le den a escoger. Deja a este que tiene autismo y tiene 100 niños. Agarra al que quiera. Nadie escoge a otro. Uno se queda con el de uno. Y le da gracias a Dios. Entonces, esos niños, abrácenlo, quiéranlo y estamos nosotros para ayudarlos. Comuníquense con nosotros y los orientaremos para que juntos les demos mayores oportunidades a las personas con condición autista. Bueno, fue el licenciado, él es director ejecutivo de Fundaciamos. El licenciado Guillermo Colmenares, una fundación que funciona en Acarigua para tenderle la mano a las personas con autismo. A usted, simplemente le digo, lo felicito. Gracias. No es fácil el trabajo que ustedes están haciendo. Ustedes podrían decir muchas cosas, pero el trabajo de ustedes realmente es digno de elogio. Ustedes oyeron al licenciado Colmenares. Siempre queda un mensaje. Como ustedes saben, al final de cada programa yo dejo una cita bíblica que orienta a lo que ha dicho la persona invitada. Creo que esta vez ustedes, yo sé que ustedes lo anotan, pero anótenlo con cariño esta cita bíblica. Así que saquen el papel. Ya lo sacaron. Saquen la libreta. Ya la sacaron. Ahora anoten la cita bíblica de esta semana. Gálatas 6.2. Les repito, Gálatas 6.2. Buenas noches. Buenas noches.